El Chapo Guzmán fue aplazado hasta el 5 de noviembre, dos meses después de lo previsto. Así lo solicitó la defensa del narcotraficante debido a que existen más de 117 mil grabaciones y entrevistas por revisar y no les alcanza el tiempo de ser declarado culpable, el Chapo podría ser condenado a cadena perpetua.